Bienvenidos chicos y chicas para los secretos en Testoterrestres al canal Game & Mission TV Yo soy Nevalgar y estamos en Player Battleground en Pug Bueno, en esta partidita que vais a ver estoy con mi colega de G-Pros, con un par de amigos, Aniel y Niedler Y bueno, estábamos jugando con niebla Y bueno, lo típico, ya sabéis, la niebla es una lotería Y bueno, espero que la partidita os guste, que sea entretenida Y bueno, ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros, darle a like, vuestros likes Ya sabéis que nos ayuda muchísimo, así que subiendo contenido Y bueno, y como siempre digo, los juegos son para disfrutarlos Chao, 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 chao Chao, por aquí ya son algo, tío Escapitita buena, me acaban de dar Qué fai, tío Tío, que no hay más, aquí nada Tú vienes de allí Esto está todo loteado, ¿eh? Sí Sí, está loteado, sí Está loteado Arriba también está todo limpio Claro, si está limpísimo todo Vamos a presión A ver si salto a las cajas A presión Escucho pasos, ¿eh? No jodas, ¿eh? Sí Tener cuidado ¿Nuestros? Pueden ser ¿Qué cascos llevas? No sé, son unos Logitech No sé qué No, no, en el muñeco En el muñeco ¿Cascos? Sí, el casco, el casco El casco, el casco De uno a el dos No lo entiendo A la próxima te lo dejo tocadito, ¿vale? Ah, vale Si es de nivel dos Te lo dejo de nivel uno Vale, estamos aquí los tres Y no me mola, tío Pero está todo sin lotear Chavales, aquí hay un car Un rifle de tirador aquí, ¿eh? Coño, pues tenemos mira por ocho Que jolo y te paso la mira Sí, pero es que yo llevo dos armas buenas, tío Mira, pues del siete Pues dónde está Pues dámela a mí Vente aquí Venir aquí, aquí donde estoy yo A ver, os lo mato Rarísimo Andaros al logro, ¿eh? Que puede que sea que venga gente para acá Sí Entonces lo que si no Puede ser que esté looteado Es el... Otro M416 automático aquí, ¿eh? Sí, yo llevo uno He visto una car de esas, no Una far, ¿cómo se llama? La del hangar, la del hangar Vamos Un mini 14 aquí Oh, esa es para mí Yo no quiero No, olvidado de mansión Mini 14, aquí en el mini 14 en el último hangar, ¿vale? Tengo 25 balas de la del 7, 20 pico ¿Vale? Tengo ¿En qué hangar estaba Aníbal en este? En el último ¿Dónde estás? No, 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 no En el último del otro lado Aníbal, te paso la munición de la K Vale Vale Otro... Ahí tienes el mini 14, ¿vale? Esto va a cerrar justo aquí en medio, la verdad ¿Humo? ¿Humo? Sí ¿Quién la ha tirado? Yo no Bien leer Siempre vigilando aquí, o sea Siempre soy yo, ¿o qué? Sí Lo haces una vez y ya Madre mía, madre mía ¿Qué hacemos? Roleamos por aquí 33 segundos, ¿eh? Nos tenemos que meter Porque esta quita mucho Venga, vamos, vamos Venga No, tenemos que jugar en la plataforma Y meterse, si no Si no te matan la nube, te van a matar a alguien O sea que Vale, me tiro aquí y necesito vendas, tío Necesito curarme Cierro la nube Ah, buen día, es que yo estoy muy lejos Y yo muy malito Vente, vente Da igual, venga, vamos Avancemos, avancemos Vamos, vamos El problema es que ahora el ángulo lo tienen bueno ellos ¿Vale? Cubrir los detrás de los árboles Ellos tienen que bajar, ¿vale? Cubrir los detrás de los árboles Gente Gente en W, ¿vale? Sí, sí Ok Vale, yo creo que intervino y me he metido, tío Meteros, meteros Cuidado, chaval, como pica Me han visto, me han visto, me han visto, me han visto, vale, 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 me han visto Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Me mata, me mata Buenísima, ¿quién no la había matado? Buenísima Yo, 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 yo Necesito su vida, tío Tiro en la cabeza Necesito su vida, necesito su vida, necesito su vida Tengo yo botiquín, te siento yo botiquín, tengo botiquín, tío Da igual, no te preocupes, ya está, ya está, ya está Mochila por tres, ¿vale? Y munición muchísima Pilla, pilla, pilla todo rápido No, 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 solo me hace falta la vida, tío ¿Y por qué no se tira al suelo, tío? Pues la posición Hay que moverse, eh Claro, cuidado Sí, hay que moverse Disparos, eh Sí, lo veo por la izquierda ¿Y si nos subimos aquí arriba? No, no, está afuera No, queda afuera, queda afuera No, queda afuera, queda afuera Cuidado, cuidado Silencio, silencio Voy corriendo yo, eh, que me va a pillar la nueve, ¿vale? Sí, corre, corre, se le dan 30 segundos, ¿eh? Ya todo en automático, ¿no? Sí, ahora ya sí Han 18 chavales y estamos los 4, ánimo Yo voy a hacer una girada Tenía que haberle pillado las granadas al tío Solo llevo una granada, ¿vale? Hostia, sí, es lo que quería Liarnos a lanzar granadas como lobos Pero cuando el punto sea más pequeño Cuando el punto sea más pequeño Vale Avisad si me dice a alguien Me voy a mover a la derecha de Niedler Con Niedler, me voy a mover derecha, ¿vale? Han tirado humo Se dejan moveros, ¿eh? Yo estoy dentro ya, ¿eh? Eh, por detrás vine aquí, ¿eh? Vale, lo veo, sí ¿Lo has visto, Dani? Sí, me lo he follado Vale, bien, vamos Perfecto Vamos, que está por esto Estáis por los chavales Pero, tío, que aquí no hay 15 personas ni de coña Estamos tontos No, ahí tiene que haber 10 Menos 4 nosotros Aquí hay... Somos 14 en total Aquí 14 personas no hay, tío Tiene cuidado con la nube que quita un huevo, ¿eh? Vale, me estoy moviendo yo, ¿eh? Voy a intentar meterme a punto Estamos fumando mucha droga aquí, tío 14 personas aquí Estamos loquísimos Voy a mover a este árbol Escucha, voy a tirar piña, ¿vale? Y yo tiro también una, ¿eh? Es que quedan 47 segundos No tiréis nada todavía No tiréis nada porque todavía no se ha metido nadie a punto Están todos por fuera, ¿vale? Yo estoy dentro ya Soy la ratita Ya te están disparando, ¿vale? He disparado Claro Vale, le veo Yo no, tío Yo tampoco, ¿eh? En el árbol de N N de 3,45 En el grande No veo a nadie, tío No lo veo, tío Mira, te están disparando, ¿eh? Acaban de tirar un humo No lo veo, tío Dos humos Me voy a meter ya Calla, calla, calla Callaros un momento, por favor Si escucháis a alguien, decir La dirección y ya está Sí Hay que meterse, ¿eh? ¿Os tenéis que meter? Yo me estoy metiendo, ¿eh? Pero ir poco a poco Y mirando a ver si se mueve alguien también Ya, 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 tranquilo Vale, veo un Un coche Sí, yo veo uno ¿Lo habéis tumbado? Vale Muerto, 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 muerto Cuento coche Disparos, tío Meteros, meteros, meteros No sé de dónde sale Me están disparando, ¿eh? Sí O me subo en tu cabeza o no Pero no, te están disparando a ti, ¿eh? No, no, no Yo no he recibido Soy la Diana, soy la Diana, ¿eh? Soy la Diana Soy la Diana Vale En el coche, en el coche, en el coche Está en el coche, está en el coche Está en el coche ¿Dentro o detrás? Dentro, dentro del coche Está atrás, está atrás, en el coche Vale, veo uno Mierda ¿Dónde? Norte Tiene que venir, tiene que venir, tío Tiene que venir Que somos nueve, tío Estamos enfermos, aquí Nueve, no dentro, tío Estarán tirados por ahí Estarán tirados por ahí Como nosotros Meteros al punto Vale Dejar que se maten Dejar que se maten Sí, sí, sí Estamos en punto Yo estoy dentro, ¿eh? Quedan tres Yo estoy en el puto centro, además Quedan tres, ¿eh? Veo, veo, veo En el coche Dirciendo el coche Dirciendo el coche En el coche Se ha metido Vale, lo veo, a ver Se ha tirado Vale, arriba Vámonos a la izquierda De izquierda, izquierda, izquierda Vámonos a vivirle Detrás del coche ¡Toma! ¡Muy buena, señores! ¡Muy buena! ¡Sí, señor! Muy buena, chicos Buenísima Enorme Grandísima Bien, bien, bien Y los cuatro vivos Denunciamos con hacks Aquí en A DJ Pro Nada, que... Y se nos ha mandado 207 puntos Buenísima 221 porque he matado dos Y yo me he matado uno 216 Es lamentable ¡Jole! Luego puedas tú solo Y te dan la hostia en verso, ¿sabes? Muy buena, chicos Buenísima Ya te va ¡Gracias!